Rated Online, desafío diario en 120 segundos, ubicación de Madame Nazar, objetivo 350 likes, para seguir con la serie dentro vídeo. Primer desafío, bajas con explosivos en eventos del modo libre. En pantalla una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar dicho desafío, también ubicaciones de perista donde compraremos guías de munición explosiva. Abajo en la descripción del vídeo dejo un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Siguiente desafío, boletos vallos recogidos, 0 de 5. En pantalla ubicación del boleto vallos, que crece por la zona de Valentine y Blackwater. Simplemente recogeremos 5 unidades. ¡Oh yeah! Siguiente desafío, cerdos despellejados, 0 de 3. Simplemente visitaremos cualquiera de las granjas marcadas en pantalla y mataremos a 3 cerdos. Luego, a despellejar y a hacer jabón. Desafío completado. Siguiente desafío, misiones de la trama completadas, 0 de 1. Aquí simplemente abriremos un menú rápido, unirse rápidamente y jugaremos en espera para misión de la trama. Simplemente deberemos de iniciar una de estas misiones y terminarla. Siguiente desafío, saltos desde un caballo a otro, 0 de 1. Aquí simplemente busqué cualquier NPC con un caballo y cuando me dé la opción de saltar a él, le daré al cuadrado. Y desafío completado. ¡Oh mamá! Siguiente desafío, tiendas visitadas en Blackwater, 0 de 1. Aquí simplemente visitaremos cualquier tienda o establecimiento de la ciudad de Blackwater, marcada a continuación en pantalla. Siguiente desafío, tiendas visitadas en Straubberry, mismo método. Aquí visitaremos cualquier tienda o establecimiento de la ciudad de Straubberry, marcada en pantalla. ¡Oh yeah! Desafío diario completados, que tengan un feliz día, una feliz semana y sobre todo revienten el botón de like si os gusta la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo de RETED ONLINE. ¡Hasta la próxima, forajidos! RETED ONLINE Gracias.